El domingo 23 de agosto llegó a su fin la exposición Leonardo da Vinci y la idea de la belleza exhibida en el Museo del Palacio de Villas Artes. En el recinto de mármol permanece todavía la muestra Miguel Ángel Bonarotti, un artista entre dos mundos que estará abierta hasta el 27 de septiembre. El montaje de ambas colecciones ha sido considerado por Rafael Tobari de Teresa, presidente del Conaculta, como el más importante en la historia del recinto. Su poder de convocatoria superó las expectativas, reconocieron las propias autoridades, pues según cifras del Instituto Nacional de Bellas Artes, poco más de 230 mil visitantes han disfrutado del trabajo de los artistas del Renacimiento. Incluso el INBA ofreció el fin de semana pasado una maratónica jornada de 72 horas continuas para permitir el acceso a los miles de interesados que se dieron cita alrededor del Palacio del Centro. Esto fue Después de Horas. Hasta la próxima.